Tristeza Si aparté ya de mi vida conocí de tu mentira Ya no quiero tu nobleza No, no me toques en la puerta para ti estará cerrada Tristeza no vuelvas más cantando Quiero terminar mis días no importa lo que otros digan Les regalo mi tristeza Hoy te aparté ya de mi vida En mi solo quiero risas Y te digo adiós tristeza Yo no quiero tu nobleza Vete tristeza Cantando quiero terminar mis días Vete tristeza Porque en mi vida hoy yo solo quiero risas Vete tristeza Vete lejos, no te voy a abrir la puerta Vete tristeza Pero que vete Vete mi tristeza Vete tristeza Hoy vete tristeza Oye Mentecata Vete tú también con la tristeza Vamos Vete tristeza Pero que vete lejos tristeza Vete tristeza Y yo te digo no No te voy a abrir la puerta Vete tristeza Te lo juro no Ya no quiero tu presencia Vete tristeza Pero que vete lejos Yo te digo adiós tristeza Vete tristeza Quiero felicidad y no tristeza Vete tristeza Ay vete tristeza Adiós tristeza Que te vaya bien